Decía don Gregorio Marañón que tienes más cualidades de las que tú mismo crees. Ahora bien, para saber si una moneda es de oro buena, hay que morderla, hay que hacerla rodar, hay que moverla. Pues haz lo mismo con tu tesoro. Para saber si esas cualidades realmente son de oro, están ahí, sácalas, sácalas, ruédalas, dales experiencia y fórmalas. Así, tu tesoro va a salir adelante, seguro. Bien, el mercado está interesante y una pequeña reflexión. Yo que lo sé todo, yo soy muy inteligente y soy muy listo, pero sin embargo no soy capaz de cerrar un porcentaje de operaciones positivas decentes. ¿Por qué otras personas sí pueden? ¿Cuál es la diferencia? Y para muestra, un botón. Una alumna, alumna, nueva. 12 posiciones. 100% de rentabilidad tanto en cortos como en largos. De las 12 posiciones, han sido 10 cortas, o sea, 2 cortas, perdón, y 10 largas. Un promedio del 3,40% de beneficio, 12 ganadoras, 0 perdedoras, mayor ganancia un 9,14, la menor un 1,21. ¿Por qué alguien puede y tú no? Muy sencillo. Porque se forma. Ya está, es que no hay más. O sea, podéis inventar la excusa que queréis. Podéis decir la mayor excusa. En fin, son excusas. Y esa es la realidad. Pero bueno, luego ya cada uno llora como quiere. Hablando de llorar, creo que si el mercado sigue así, dentro de poco, más de uno puede llorar bastante. ¿Vale? Porque, guau, hay gráficas. He estado viendo en NoteCharts. Por cierto, los nuevos gráficos que están metiendo en la parte, en la cuenta de expertos o en la hostia. No sé en dónde más lo está metiendo. Yo digo por la que yo tengo. Y es flipante. Pero bueno, bien, bien. Por ahí la verdad es que bastante bien. Dicho esto, vamos a ver cómo está el mercado. Vamos a ver las noticias y por qué el mercado está tan revuelto. Que está un poquitito revuelto con el tema de... Pero sin embargo, hay otros mercados tradicionales que están reventando al alza. Y es muchas veces lo que os digo. No por estar en Bitcoin nos creamos que somos el centro del mundo. Si no somos nada, si somos muy chiquititos. En cuanto los otros mercados se mueven, el dinero se va para allá. Y esa es la realidad. Esa es la verdad. Man que le pese a uno. No es el mercado principal. Es un mercado... Está ahí. ¿Vale? Vamos a ver si gracias a los ETF conseguimos que esté ahí y un poquito aquí. Y así vayamos haciéndolo crecer poco a poco. Pero todavía es muy joven, es muy nuevo y tiene poco capital. Así que, venga chicos. Comenzamos. Bueno, pues por aquí tenemos... A ver, que yo me he desaparecido. Bueno, estoy... Casi estoy mejor desaparecido. Por aquí tenemos un acuerdo entre el tribunal. 2.700 millones. 1.350 por comisiones. 1.350 de multa. Más otros 150 millones de CZ. Yo no sé si al final va a liberar de la cárcel. No va a liberar de la cárcel. Pero desde luego el pastón que le están sacando a Binance es tremendo. Y por cierto, por cierto, que casi se me olvida, hoy es mi cumpleaños, 52 castañitas. Así que, pues como cada año que he hecho, pues ahí tenéis ofertas en la web. Señores, renovaciones de clases particulares, formaciones, scripts. Ahí lo tenéis. Para el que lo quiera utilizar, para el que lo quiera aprovechar. Luego no me digáis que no lo he hecho. Y ya os dije la última vez que esos precios no los vais a volver a ver. Y ya os vuelvo a repetir que los precios que tenéis hoy jamás los vais a volver a ver. Bien, dicho esto, el juego de Solana Aurori sufre un hackeo de 830.000 dólares. Han tenido que deshabilitar el puente de Arbitrum. Porque el puente que ejercía entre lo que era el mercado dentro de la red de Solana y Arbitrum, ese puentecillo, pues ha fallado. Y los hackers han dicho, aquí he encontrado un agujero, voy a por él. Muchas veces, y de hecho la mayoría de las veces, no fallan las redes en sí. Fallan los software intermedios. Por eso, cuando hablo de capítulos o en muchos episodios, incluso en el curso, o bien a lo largo del canal, sobre seguridad, no es solamente mi manía contra los móviles, y sobre todo contra los Android, no es solamente una cuestión del móvil en sí, el sistema operativo, la marca. No tiene nada que ver. Tiene más que ver con esas aplicaciones que utilizamos, que son las que tienen los agujeros. Alguien el otro día me decía, ¿y si esto tiene una puerta trasera y si no sé qué? Sí, tiene razón, efectivamente, hay que intentar buscar esa seguridad, pero tampoco podemos estar todo el día realmente pensando en, joder, si todo lo que utilizamos tiene una puerta trasera, ¿vale? Ni lo uno ni lo otro, pero sí una serie de tips de seguridad básicos que hay que tener. Y aunque parezca una gilipollez, joder, que no hay costumbre de tener, sobre todo con los androides, un antivirus. Poner un puto antivirus en el móvil. La mayoría de los antivirus que podéis poner en vuestras máquinas, me da igual que sea un PC o un Mac, tienen la opción de que ese mismo antivirus, esa misma licencia la puedas utilizar en tu móvil. Poder aprovecharlo, si para eso está. Cuanto más difícil se lo pongáis a los cacos, más fácil vais a tenerlo vosotros. Bien, dicho esto, Justin Sun, ¿qué ha hecho? Pues ha cogido Shiba, 6 millones de dólares en Shiba, y los ha retirado de Binance. Ostras, cuando tú retiras algo de Binance es porque esperas generar algo. Vamos a ver si sube un poquito más Shiba. Está bien, oye, está bien. Porque Shiba está pegándole pepinazo ahí a las cosas. Así que bueno. En fin, por otra parte, importante, vale, Mara. Anticipa el halving de Bitcoin y compra dos centros mineros enteros. Allá lo bestia va a pagar 178 millones y medio por esos dos centros de minería. Así que sigue aumentando, sigue aumentando su capacidad minera previo halving. Son costes, son inversiones que tienen que hacer previo al halving de Bitcoin para, oye, pues luego seguir siendo competitivos. Así que fijaros que, bueno, ha anunciado el 19 de diciembre, o sea, hoy, que ha adquirido dos centros de minería de Bitcoin operativos de Genedit Capital, con un total de 390 megavatios de capacidad. El portafolio de minería de Bitcoin Marathon consta actualmente de 584 megavatios, con el 97% de su capacidad proporcionada por centros de datos de terceros. Y van absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo para ver si consiguen coger un esa trozo del pastel tan fantástico que genera Bitcoin. Bien, dicho esto, vamos al mercado. ¿Y qué teníamos en el mercado? Pues teníamos a Bitcoin, que había repuntado bastante bien, muy bonito, ha sido. Vamos a ir a la vela de diario para ver lo que estábamos haciendo y lo que al final estamos en... Ayer, repunte, pum, vamos para arriba, hoy, seguimos, hoy hemos seguido para arriba y de repente hemos hecho buuuu y nos hemos desinflado. Vale, esto en diario, pues bueno, simplemente es una zona de acumulación. ¿Recordáis lo que decíamos, no? Del dibujito que podíamos estar con esos rebotes raros, bueno, raros, típicos, en realidad, hacer así. Este es un poquito más alto y este se nos queda, pues aquí al borde, de esto, más o menos, más o menos, ¿eh? Y vuelve a tocar. Pues parece, parece que a lo mejor hacemos eso, no lo sé, ya veremos. Después de esto, pues bueno, decíamos que bajábamos, que luego podíamos subir, que luego podíamos... Ya, hasta que llegue el 10 de enero, ya hay mucho FOMO y puede pasar cualquier cosa, ¿vale? En fin, de momento es algo bastante lógico, pero ¿qué pasa? Que si no podemos con este máximo anterior, al cierre, pues bueno, pues nos venimos abajo. ¿Dónde vamos a venir? Pues aprobado otra vez. La zona de soporte, eso es lo normal, lo lógico. Ahora bien, en el corto plazo, tenemos esta pequeña línea de tendencia en 4 horas, que bueno, si la anunciamos en una hora, pues también la vemos bastante clara. Toques, 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 ruptura. Pullback, podría ser, ¿vale? Podría ser. Entonces, bueno, me gusta más 4 horas, ya lo sabéis. Bueno, vamos a ver si hace pullback y hace un mínimo ascendente y busca luego hacer un máximo ascendente. Todo puede ser, todo puede ser, pero claro, hoy en un día, fijaros cómo Bitcoin está cayendo, mirad la dominancia del USDT, que esta mañana era negativa, en torno al 1%, ahora es positiva casi al 2% y USDC al 2,84%. Sube más USDC que USDT. Se está cada vez pasando más, aunque USDT es hiper megapotente. Pero bueno, torres más altas han caído, como acabamos de ver anteriormente. El exchange más grande del mundo, fijaros dónde está. Y lo que está pasando con él, lo están desinflando poco a poco y es lo que hay. En fin, de momento Bitcoin a la baja. Ahora, ¿cómo tenemos importante el total market? Muy aguantando, ¿vale? El kilito y medio, el uno y medio, ¿vale? Y la dominancia de Bitcoin sube. Esto es lo que sigo insistiendo, que hace falta que suba la dominancia de Bitcoin, mientras Bitcoin tiene un retroceso, pero que tenga un retroceso importante. Lo que hay ahora de momento, bueno, son pequeñas correccioncillas y todas esas cosas, ¿vale? Así que bueno, eso está bien, porque tiene que haberlas y nos hacen falta para sanear y poder seguir al alza. Insisto que sigue habiendo mucho FOMO. Entonces, mientras haya el FOMO que hay, es difícil que esto vaya más abajo. Es bastante complicado. ¿Quiere decir que no puede ir? No, no, para nada. Puede ir en cualquier momento y muchas de las gráficas que yo estoy viendo, como por ejemplo estas nuevas que he visto en No Charge, ostras, tiene una pinta de que estoy en el momento que termine de comprimir lo que tenga que comprimir por ese FOMO. En el momento que la causa de esa subida desaparezca, ¿vale? Que es lo importante. Es decir, si tú tienes una bomba de agua y estás bombeando agua, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ese agua va subiendo, va subiendo, va subiendo y tienes ahí una fuente que no veas. En el momento que lo que produce que ese agua suba, ¿vale? Es decir, tu fuerza se agote, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a ir para abajo. Pues aquí va a pasar exactamente igual. Ahora mismo tenemos el FOMO, que ese FOMO está empujando el precio, empuja, 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 hace que se sostenga en niveles altísimos. Cuando ese FOMO deje de empujar, el mercado corregirá y se volverá a comportar de una forma un poquito más lógica que la forma un poquito irracional en la que está, ¿vale? Por eso muchas veces haces un análisis, incluso en un corto espacio de tiempo, en plazos muy pequeñitos, es, joder, aquí me falta coherencia en el movimiento y es que el mercado está un poquito loco ahora mismo. Entonces es totalmente normal y completamente lógico. Dicho esto, con la dominancia de Bitcoin subiendo, Bitcoin me pareció descendiendo. Bien, eso es bueno. Vamos a las altcoins. Bueno, Ordi, hoy retrocede, como muchas de ellas, los pre-search, ganando ahí el dinerito, el dinerito gratis. Tenemos bastantes caídas, Live Gage, One Earth, Unibot, Bueno, Rune, 7,98, cada punto es lo que hay. Los cortos de Bitcoin también caen, ojo, también caen, no nos llevemos a engaño. Bake, Boson, CER, STX, 656, normal, después de la subida que ha pegado, corrija, es totalmente lógico, ya más a los niveles que lo está haciendo. Matic también está corrigiendo, bueno, Matic y Cardano contrario, y con tal dólar, ambos dos, aquí están, ¿vale? Ambos dos corrigen. Matic, vamos a ver esta zona, antigua zona de resistencia, vamos a cambiarla a una zona de soporte. ¿Qué pasa? Que tenemos ahí una especie, bueno, una especie no, un doble techo, lo ideal sería que esa zona de soporte, y este TP, que también fue zona de soporte en su día, como podemos ver, nos aguanten bien, y bueno, pues no perdamos la zona de los 0,68, estaría bien, porque si no, hombre, lo vamos a comprar barato, si nos queda algo por ahí para hacer compras, pero vamos, que tampoco se trata de estar toda la vida comprando. AVAX, que lo está haciendo muy, muy bien, AVAX, 5,54 a la baja, es normal, está llegando, ha llegado a esa zona de resistencia, importantísima, yo la he marcado como zona de soporte, porque bueno, cerró ahí un poquito, y lo puse en un momento que anticipé cosas, pero bueno, sigue siendo una zona de resistencia, ahora mismo el soporte, si consolida en ella, va a ser muy, muy bonito, si no podemos caer, a este pívote que tenemos aquí, la zona de 30, que sería creo una muy buena oportunidad de compra, RNDR, o DRC, NACA, NACAMOTO, está ahí a ver si cae, a donde tiene que caer, para terminar con ello también, RRC, ZEC, ZCash, no termina, no termina de hacer lo que debe hacer, una pena, una pena que ZCash, pues haya sufrido lo que, lo que está sufriendo, me parece que está, me parece fatal, pero bueno, la minería lo ha abandonado, lo está abandonando prácticamente todo, y pues un proyecto que, de los primeros, y mira, donde está, torres más altas, van cayendo, Titan Arena, Phantom, Filecoin, un 481, bueno, pues llegó, se fue a una siguiente zona de resistencia, intenta alcanzarla, no ha podido, bueno, pues a seguir consolidando, en la zona que tiene que consolidarlo, muy bien, Melon, 432, bueno, todavía le queda un poquito, para empezar a arrancar de verdad, Link, 478, ahí está dando un poquito por saco, no termina de arrancar, con lo cual, si no puede, si, aunque tengas un máximo superior al anterior, si ahora no puedes, pues bueno, toca corregir, pues a ver si, a ver si nos da buenas opciones, también, eh, PPLRC, y otras también, 463, pues fíjolos, ahí está, a ver si nos da, nos dan chispillas, nos dan chispillas, eh, LIT, LIT, vuelve otra vez a la carga, eh, en su momento, todas estas subidas que ha estado haciendo aquí, todas estas subidas que hace, son unas subidas que las que, eh, bastante pico y pala, y lo vemos ahora también, veis, como son subidas de mucho, pero aquí un poquito más potente, pero aquí mucho pico y pala, eh, creo que, puede dar una muy buena sorpresa, en el momento que pueda pasar la zona más o menos del 1.75, pero, ya que el 1.75 hay una pasta todavía, para sacarle, eh, importante, Zeller Audio, eh, Dot Polkadot, también está por aquí, Shiba, 3.64, no sé si tengo alguna petición por ahí, creo que tenía algo, sí, HTR, vale, para ver que nos pidió Freeland, ahí en, en el Discord, eh, Shiba igual, Shiba llegó a la zona de resistencia, ahora se vuelve a venir abajo a la zona de soporte otra vez, quizás, no pierda, esta, estos mínimos que hizo, haga un mínimo diferente, ya veremos a ver, no creo que sea importante, simplemente, eh, que llegue ahí, y se le podrá hacer un buen trade, y alguna buena compra, si hay que hacerla, ya veremos, Ethereum también está por ahí, Solana, Dot, a ver si podemos hacer mejor compra, que no estaría nada mal, Ethereum, Ethereum, de momento sigue el ritmo de Bitcoin, ya sabemos cómo va, creo que tiene una muy buena zona, una muy buena zona en la zona de 2000, porque, bueno, fue una resistencia importante, resistencia la hemos pasado, conseguíamos un poquito, ahora volvemos atrás, algo que es totalmente normal, si hay una hecatombe de mercado, con una hecatombe de mercado me refiero, y ya por eso he dicho, esta mañana he dicho, yo que a medida que estoy ya, de aquí al 10 de enero, yo voy a ir reduciendo mi riesgo, porque no me interesa, no quiero jugar en un circo, prefiero, tradear donde debo, porque no me hace falta tampoco, no es necesario, tener riesgos innecesarios, entonces, en caso de una caída importante, si nos podemos ir a la zona de los 1750, más o menos, que es esta línea más transparente, que tengo aquí debajo, hecatombe me refiero, eso es cuando se aprueben los ETFs, pues que diga el mercado, ahí, ya no hay FOMO, vamos a hacer un retroceso, previo a la carrera, hacia el halving, pero, ¿de cuánto va a ser ese retroceso? esa es la cuestión, ¿vale? esa es la cuestión, y, hemos visto que a lo largo de este ciclo, han pasado cosas que no habían pasado antes, hemos tenido menos retrocesos, en todos los ámbitos, y, bueno, pues es posible que, ahora mismo, si tuviéramos que hacer, un retroceso, hasta ese punto, fijaros que es aproximadamente un 20%, más o menos, yo creo que es el retroceso de las grandes, más allá de eso, diciendo, no, porque pueden bajar un 50%, tal, a ver, por poder, siempre se puede, pero, raro, raro, bien, bueno, mucha más, ya estamos por debajo del 5%, en la parte positiva, vamos a ir, también en la parte positiva, pues eso, los pre-search, te que te, TRB lo está haciendo maravilla, a ver si no nos marca un dual, si se nos viene abajo, que también es posible, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, BGB, bueno, IOD, 8%, SLK, CTK, también está, un 764, NordKey, un 720, es tremendo como está, FIAR, y HNT, la tenemos por aquí, que lo tenía, no es la petición, es HTR, perdón, uy, ya estaba yo, pues, liándola, pero es que lo está haciendo de, puta madre, ROWS, un 515, muy bien, a los roseros, sobre todo muchos roseros que están recuperando pasta, me alegro mogollón, yo lo aguantaría, ¿vale? Hay gente que me pregunta, ¿qué hago con un ROWS? Si ya has estado sufriendo durante tanto tiempo, ya estás ahora en un punto de beneficio, porque hay gente que compro aquí, que compro aquí, que compro aquí, o sea, bueno, pues, nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? aguántala, y sácale, fíjate, desde aquí, a la siguiente resistencia importante, es un 50%, por lo menos, date, date ese placer, ¿vale? Date ese placer, que luego la quieres soltar y meter en otra cosa, vale, pues suéltala, pero date ese placer, de verdad, no te lo, no te lo, no te lo quites, porque es una putada, después de haber aguantado tanto tiempo, BNB también anda por ahí, en los 2,50, a pesar de que mucha gente, se hunde, BNB se va al carajo, va a morir, yo no lo creo, yo sigo pues si pensar que, pensando que Binance no va a morir, va a seguir haciendo su trabajo, y que en cualquier momento, volverá a la senda de los 300 y pico, BNBs, o sea, de dólares, así que bueno, en principio, en principio bien, sigue haciendo su trabajo bastante bien, en cuanto a petición, para, 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 vas aquí, y vamos a ponerlo por símbolo, el HTR, HTR, esta es la H, digo yo, HTR, aquí lo tenemos, bueno, está todavía en una zona, en la cual, no han salido, las altcoins, que van más retrasadas, y es justo, tenemos este pico, este pico era el inicial, que estuvo bastante bien, a partir de aquí, vemos que el volumen empieza a subir, es como, de toda esta zona, un poquito más chunga, el volumen empieza a subir, todavía creo que le falta, y está empezando a conseguir, un volumen más llamativo, para romper al alza, bien, porque ha conseguido, primer objetivo, vale, llegar a la resistencia, retroceso, vuelvo a llamar, ya pasó, ahora debe de acumular, en la zona, a partir de ahí, primer objetivo, zona anterior, de doble techo, que la tenemos, aquí, veis, toda esta zona, tacatacatacatacata, más o menos por ahí, va a rondar, el siguiente objetivo, a 0,10, desde donde estamos, habrá un 30%, más o menos, un 30 y algo, 44, 45%, fijaros, ahora, siguiente objetivo, siguiente punto pivote, y bueno, ya vamos a puntos más arriba, bien, bien, lo importante es que el volumen siga, condensando ahí, pero claro, cuidado, porque si nos viene, en cuanto venga una, una corrección de mercado, bueno, pues van a sufrir, van a sufrir, vas a sufrir, pero no sufras, porque dura X tiempo decir, caemos, cae el mercado, ¿vale? Dices, joder, mi cartera se va a la mierda, se hunde, que no, que es una cuestión, nada más de tiempo, así que, hay momentos, que es mejor dejarlo, que corra, ver los torres de la barrera, conocer a tu familia, que hay gente, hay gente simpática, en las familias, en serio, de verdad, no hace falta ver la gráfica todo el día, no hace falta ser un esclavo, de la gráfica que tenemos delante, os lo digo por experiencia, bien, entonces, bueno, HDR en principio, va bastante bien, fijaros que de último retroceso, de este último retroceso, que hubo aquí, ¿vale? pues, ha marcado el TP1, a la perfección, ahora retrocede, y, objetivo, ¿dónde está el TP2? ahí lo tenemos, clavadito, ¿vale? entonces, de momento, técnicamente, lo hace bien, pero, ¿qué podemos esperar? si hay un retroceso del mercado, pues va a sufrir, como los demás, y tendremos que volver a medirlo, y decidir, si entrar o no, yo personalmente, ahora, creo que todavía no es momento de entrar, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿cómo va, cómo va, aquí está, Monero, decíamos, Monero baja, Bitcoin sube, Bitcoin sube, Monero baja, bueno, pues ahora están ahí en un ten con ten, ¿vale? y se recupera uno, el otro intenta recuperarse, pero, me interesa mucho, lo que pase mañana, por dos motivos, uno, si Monero sigue cayendo, nos hace, nos hace una pérdida de estratos mínimos, que hizo aquí, fantástico, si lo vemos en cuatro horas, lo vemos bastante más claro, ¿veis? Mínimo, otro mínimo, que haga un mínimo inferior, o como poco, en el mismo sitio, y Bitcoin, y Bitcoin, si podría, recuperar, del pullback a esta línea, y volver, a intentar hacer un alza por encima, ¿vale? Eso es lo que tenemos que estar vigilante, para mí, el estar entre los 40 y los 45 tonteando, ya lo he dicho, me parece extraordinario, me parecería, fantástico y maravilloso, así que bueno, lo que no sé es lo que te parece a ti, como lo piensas aprovechar, si eso sigue así, planteatelo, y a partir de ahí, oye, que dices, ya pasa, ya voy a más largo plazo, y lo dejo ahí tranquilo, pues claro que sí, si al final, lo importante es que tengas claro, lo que quieres hacer, así que bueno, en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, mucho ojo con las noticias que vayan a venir, porque, ya va quedando muy poquito, ¿vale? para todo este, para el desenlace, todo lo que nos tiene que llegar, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. y que la paciencia os acompañe, la paciencia os acompañe,